¿Qué tal, clasheros? Pues, haciendo mis cálculos, creo que estoy a una sola batalla para subir a Arena 11, Arena Legendaria. Exactamente, me separan 28 copas, así que, pues, vamos a ver si podemos subir. Aquí tenemos el mazo que estaremos utilizando, pues, decirle que no es la primera vez que lo estoy intentando. Ya van varias veces, así que vamos a ver si ahora, pues, se nos da. Vamos a darle batalla y, pues, a ver qué tal. Muy bien, estamos esperando que cargue la partida, vamos, carga, 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 muy bien. Vamos a poner lo que es el golem, tenemos a lo que es el golem, vamos a internet, ay, internet, en serio. Bueno, ni modo, voy a dejar que tire lo que es ese minero, o sea, perdón, que ataque a la torre. Y vamos a empezar con lo que es, de acá la bruja nocturna, y vemos que viene con todos los poderes ahí con el mega caballero. Lástima que no tengo lo que es los esbirros y los murciélagos. Ay, carajo, vamos a poner aquí el bebé dragón, pero por lo menos allá vamos a atacando. Ay, esto sí no me lo esperaba. Bueno, tiene el veneno. Vamos a ver, ahí, no sé si jugarme con los esbirros, me la voy a jugar con los esbirros ahorita, ni modo. Vamos a poner aquí el sac para que no se destruya tanto. Y, pues, tenemos una torre definitivamente, y, pues, me la voy a jugar, bueno, ahorita no. Vamos a volver a poner lo que es el golem desde atrás. Ya tenemos los murciélagos, por si en dado caso llega a poner lo que es el mega caballero. La verdad que está bastante reñido esto. Vamos a poner el golem ahora. No sé si tiene algún monta, el bárbaro delgen, no creo que tal vez tenga, al menos que me salga de alguna sorpresa. Y vemos que tiene lo que es el minero, que se la eche, ni modo. Ya esa torre ya no va a aguantar mucho. Así que voy a guardar lo que son estos murciélagos de momento, por si me tira lo que es el mega caballero que viene desde atrás. Muy bien, no me recuerdo qué fue lo que me tiró, si algún tornado o el veneno creo que fue. Fue el veneno. Muy bien, ahora, vamos a poner aquí el veneno ahora. No pongo los servirros porque definitivamente me los va a matar con el veneno. Ahora, vamos, hay que matar ese mega caballero. Muy bien, ahora sí, esto pinta bastante bien. Vamos a poner aquí la bandida. Parece que, eh, vamos a ver, van, ah, no llegó, no, 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 no. Bueno, vamos a ver de nuevo. Tenemos una torre. Ay, todavía no, todavía no, todavía. Sí, tenemos la torre. Ahora, ahora me toca defender, definitivamente me toca defenderme. Voy a poner aquí lo que es la bruja para traer que se vayan generando mis murciélagos. Voy a poner acá esto, no te voy a permitir ahí que ataques. Vamos a atacar aquí con lo que es el bebé dragón. Viene con todo, viene con todo, viene con todo. Esto se puso bastante reñido. Vamos, 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 vamos a poner aquí la bandida. No tengo de otra opción, la verdad. No le pongo los esbirros porque definitivamente... Bueno, vamos a poner acá. Vamos a poner aquí. Bien, bien, bien. De momento queda con el golen acá. Tal vez funciona de algo. Vamos, 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 vamos. Y ponemos ahora lo que es la bruja. Vamos a poner aquí los esbirros. Algo va a tener que intentar hacer. Vamos a poner acá, por lo menos vamos a ir de los dos lados. Bien, bien. Llegan, 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 llegan. Y por misericordia de Dios, llegué por fin a... Bueno, quiero ver la 31, pues sí. Llegué. Llegué por fin a Arena 11. Ahora, no sé cuánto tiempo voy a aguantar acá, pero por lo menos llegamos a Arena 11, como pueden ver. Me llevó seis meses desde abril que vengo jugando y llegar hasta acá. Pero siento que vamos algo rápido. Y vamos aquí, tenemos ya la oferta del día de hoy que es 29.61. Está más cara desde la última vez que lo vi. Pero bueno, vamos a abrir el cofre de Corona solo para celebrar. Vamos a ver, tenemos lo que es 603 de oro. Tenemos tres gemas, bastante bueno, la verdad. Torre Tell, no sirve de nada. Ocho Valkiria y pues 65 descargas. Ojalá que sea por lo menos una épica. Esto sí me interesa lo que es la descarga. Y tenemos... Los guardias. Esta carta que en serio no... Para mí no... No le doy... No le doy utilidad. Bueno, señores. Esto sería todo por el momento. Muchas gracias. Vamos a ver si logramos subir más copas. Llegamos a Arena Legendaria. Y pues, nos vemos. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse al canal para más videos. Y ya para finalizar el video, si todavía no te has inscrito a lo que es al torneo Royal Cup 2017, pues te invito a que puedas inscribirte. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, tomarle captura de pantalla y luego mandarle a lo que es la fanpage. Aquí te voy a dejar lo que es el video para que puedas buscarlo. Y adentro del video están los pasos para que puedas inscribirte. Así que esto sería todo por el momento y nos vemos. Hasta la próxima.